en youtube tengo otra duda que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues en esta ocasión la jefa le esta dando las instrucciones a los famosos para esta prueba de lider para su segunda prueba de lider y pues bueno esta prueba conlleva un auto van a participar utilizando un auto y pues a Karime le surgio la duda de que si se iban a llevar el auto de premio como sabemos en la temporada pasada no recuerdo si fue la primera o la segunda prueba de lider que literal tenían que colocar sus manos sobre el auto y no tenían que separarse de ahí el último en quitar las manos se llevaría la camioneta en la temporada pasada se la ganó Apio por ahí incluso hasta estaban haciendo tratos de que se dividieran de que vendieran la camioneta y se dividieran el dinero y demás entre los últimos participantes y pues en esta ocasión Karime pensó que iba a ser algo similar porque la jefa les explicaba lo que tenían que hacer en el auto pero la jefa le dijo que no que esta prueba es únicamente para ganar el liderazgo fue cuando Karime incluso por ahí dijo que que codos que que codas está viendo la producción de esta situación después de tantos patrocinios que tiene y es que si la temporada pasada le fue bastante bien con muchos patrocinadores y de hecho en este igual hay demasiados patrocinadores y vaya ya depende de la producción por ahí dijo Adrián Marcelo que no se presionen que no se apresuren que puede que más adelante llegue alguna prueba de esas porque como les digo en algunas pruebas era de que te ganabas que una pantalla que una tablet que un iPhone te ganabas que un carro y bueno fue lo que comentaron que poco a poco se irán dando los premios que no se apresuren